Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, señoras, señores, a esta retransmisión de la Pro Padel League. Bienvenidos a una jornada más. Hoy, miércoles, llevamos ya dos días intensos de pádel en esta ciudad, la costa oeste de los Estados Unidos, San Diego, donde estamos disfrutando de un auténtico vendaval y espectáculo de este maravilloso nuestro deporte, donde se reúnen las figuras del pádel mundial, porque tenemos absolutamente de todo aquí, en esta pista central, en el Barnes Tennis Center de San Diego. Peter Consuegra, un día más, una jornada más, desde Villalbilla, llegado, en tren, no, en avión. ¿Qué tal, Peter? Muy buenas. ¿Qué tal, Javier Carrasco? Pues encantado de estar aquí, otro día más, otra mañana más, junto a ti, valga la redundancia, en San Diego, en el Barnes Tennis Center. Nos vemos unas cuantas horas por aquí. Unas cuantas horas, sí, estamos aquí todo el día por suerte, disfrutando del mejor pádel. Bueno, y qué pista central, lo repetimos cada día, pero es que es espectacular lo que han montado nuestros compañeros en esta central, también tenemos el gran stand. Es increíble todo lo que tenemos aquí montado en este Barnes Tennis Center de San Diego, donde estamos disfrutando de un pádel espectacular. Y eso nos encanta, porque podemos llevárselo, por supuesto, a todas sus casas, a sus domicilios, donde ustedes quieran que estén, pues ahí estamos. Hoy, Peter, muy buenas a todos, es un día muy especial para nosotros. Efectivamente. Hoy es un día especial para nosotros porque cumpleaños tu padre. Cumpleaños tu madre. Cumpleaños mi madre, así que no podemos estar con ellos físicamente, no podemos abrazarlos, achucharlos, darles besos, pero desde aquí, por supuesto, queremos felicitarlos, queremos darle las gracias por todo. Mami, gracias por darme la vida, por ser la mujer de mi vida, porque yo sin ti hoy no estaría aquí sentado en esta mesa, no estaría haciendo este trabajo que hago y, por supuesto, no estaría cumpliendo mi sueño. A ver, Julito, te quiero mucho, muchísimas felicidades, espero que disfrutes de tu día. Gracias a los dos, tu padre y mi madre, dos grandes. Bueno, pues, echas las presentaciones ahora a falta de lo que tenemos por delante, que es mucho. ¿Qué partido tenemos hoy de primera hora, Peter, para arrancar así de buena mañana? Sí, para arrancar, pues tenemos ese partidazo entre New York Atlantis y Miami Paddle Club. Bueno, tenemos muy buenos partidos para arrancar en la jornada de hoy y, sin duda, estamos viendo ahí imágenes de la jornada de ayer. Nos dejaron con muy buen sabor de boca, enfrentamientos ajustados desde el inicio. Ahora repasaremos en detalle Los Ángeles Viz contra Toronto, San Diego y Flor Aida fueron los más ajustados. Bueno, de momento se va viendo quién puede ser favorita para las semifinales, pero todavía puede pasar de todo. Puede pasar de todo y la gran revelación de momento está siendo Cancun Wave. Sí, señor. Bueno, pues, mira, se nos vuelan absolutamente todo lo que tenemos aquí por delante porque el viento que hace es agradable. Es verdad que a veces influye un poquito en el juego, no demasiado, pero este viento que corre siempre es agradable para nosotros que estamos aquí disfrutando todo el día en esta carpa que nos han montado y en este set que tenemos aquí de la PPL. Está siendo la gran revelación Cancun Wave para ti, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no, Peter? Sí, ayer lo estábamos viendo, ¿no? Como ganó a Miami, Los Ángeles Viz ganó a Toronto, San Diego perdió contra Flor Aida y ganó a Las Vegas Arkansas. En el día de hoy veremos, se puede confirmar la clasificación de Cancun Wave. Partían como últimos y si ganasen hoy a Los Ángeles Viz se clasificarían a esas semifinales. Tenemos también ese New York Atlantic Miami con unos Miami que no están tan bien como esas dos primeras jornadas, les está costando. Y tenemos también a los Houston Bulls y Las Vegas Smash y Arkansas Matrix experiente a San Diego Stingray. Bueno, pues vaya partidazo que tenemos para arrancar. La gente nos pedía, queremos ver a Chingoto, queremos ver a Chingoto. Pues en breve lo vamos a ver porque después de este partido, que ahora mismo es el de femenino, después vendrá el masculino. ¿Cómo funciona la PPL? Lo repetimos cada día, se lo vamos a ir repitiendo durante toda la semana para que estén ustedes atentos, para que lo sepan absolutamente todo de la propa del league. ¡Gracias! 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 Fáciles! Adolelco ¡Gracias! Allen Dos equipos de cada grupo avanzan a las semifinales. Los ganadores de las semifinales jugarán en la final, y los equipos de perdida jugarán para tercero y cuarto lugar. El final que es para lo que todo el mundo se está preparando. Y por lo que sea, Peter, por lo que sea, lo repetimos cada día, por lo que sea, nadie se lo quiere perder. No, nadie se lo quiere perder esta liga profesional de los Estados Unidos, un formato novedoso, y que está muy emocionante. Está muy emocionante, veremos. Yo creo que lo más interesante del día es esa confirmación, si consiguen ganar de Cancun Waves para pasar a las semifinales, y luego Stingrays y Houston Balls que se están jugando el todo por el todo. Entre esos tres, para mí, están las opciones de meterse en esa master final, esa PPL Cup Final que se juega en noviembre en Nueva York. Por supuesto, en Nueva York vendrán jugadores nuevos que a lo mejor a Miki no están, y viceversa, porque al final hemos tenido diferentes jugadores que han ido viniendo, que a lo mejor en este no están, pero ha habido otros que sí que vienen nuevos. Y quién sabe qué va a pasar en Nueva York, si vendrán absolutamente todos los que hay apuntados en cada equipo, porque vienen cositas, ¿eh? Vienen cositas. Vienen cositas en esta edición, en este evento, tenemos a Cédrico Chincote de Juneno, por ejemplo, de incorporaciones, en la pasada teníamos a Ari Sánchez, teníamos a Tapia, a John Sanz, bueno, muchos nombres, hay algunos otros que no vamos a desvelar todavía, porque no sabemos si estarán en Nueva York, ojalá que estén los mejores en la próxima PPL Final Cup. Pues vamos a hacer las presentaciones. New York Atlantics Miami Paddle Club. Juan Arango está listo, Juan Arango está preparado, adelante. Welcome, everyone, to Day 3 here in San Diego. As we continue our action in the Pro Paddle League, we get things started out right off the bat with a great matchup as we see the New York Atlantics face off against the Miami Paddle Club. And as always, we start out introducing the visitors, of course, of course, with the Miami Paddle Club, it's Marta Talabán. Of course, our teammate, Nuria Rodriguez. On the men's side, it's Adriana Mercadal. And finally, Ruben Rivera. And now, let's give a welcome to the New York Atlantics. The ladies, starting out with them, Andrea Ustero. Also, Virginia Riera. On the men's side, Federico Chingotto. And Ramiro Moyano. Best of luck to everyone. And ladies and gentlemen, enjoy the match. Well, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bueno, pues hechas las presentaciones. Ahí tenemos a los protagonistas que ya están saltando a la pista, tanto de New York como de Miami. Ahí los ven de verde botella, los chicos de New York, de blanco y rosita, los chicos de Miami. Miami, Chingotto, Moyano, Virginia Riera Ustero se enfrentan a esas cuatro parejas. Marta Talabán, Nuria Rodríguez, Mercadal y Rivera. Partidazos que tenemos a la vista. El primero de todos, el femenino. Y vaya lo que tenemos por delante. Sí, es muy interesante. Es cierto que Miami Padel Club necesita una victoria. No va a depender, ¿no? De meterse en semifinales, yo creo, su participación en esa Final Cup. Van a estar las ocho mejores franquicias. Miami partía como la segunda mejor rankeada. Pero aún así, por supuesto, también hay un Proud's Money. También está el orgullo de quedar arriba, de quien entra como cabeza de serie en esa PPL Cup Final. Y tendrán que batallar. Yo creo que sus opciones pasan sobre todo por el femenino, porque en el partido masculino estamos viendo ahí a uno de los jugadores más en forma del momento, a Federico Chingotto. ¿Qué pareja está haciendo con Galán? ¿Qué pareja, Peter? Y no confiaba, no confía. Sí. Bueno, bueno, bueno. Esta no me la puedes tirar, porque yo confiaba desde el minuto uno. Tú confiabas en ellos. Tú decías, pues ojo, porque yo creo que la pareja que puede hacer con Galán, cuando la gente decía Galán con Chingotto, es raro el cambio que ha hecho, es raro lo que ha propuesto Galán ahora. Y tú decías, chavales, confiad en esa pareja, confiad en Chingotto, que lo puedo hacer muy bien. El salto cualitativo que ha dado Federico al lado de Alejandro ha sido increíble. Sí, ha sido impresionante. Sobre todo el grado de confianza con el que se le ve. Es otro jugador. Ya era un jugadorazo, ya era increíble. Era súper completo. Pero es que ha explotado. Y todavía tiene un punto más de definición, de descaro. Se le ve con una confianza impresionante. Y, bueno, por suerte podremos disfrutarle a continuación aquí en la Central Court, en San Diego. Pero antes tenemos este partidazo ante nosotros. Tenemos otra vez a Ustero Riera frente a... Marta Talabán y Nuria Rodríguez. Que, por cierto, estaba hablando un poquito antes con Nuria porque me decía, ¿estás moreno? Digo, pues eso, el moreno viene de tu tierra, de Cádiz. Nuria Rodríguez. Que me ha dicho, claro, es que es la mejor ciudad del mundo. Digo, es que es la mejor tierra que puede haber. Comida, playa, fiesta. Lo tienes todo allí en Cádiz. San Diego tampoco está mal. No lo vamos a quejar. Está muy bien. Ahí está la presentación del partido. Andrea Ustero, Virginia Riera, Marta Talabán y Nuria Rodríguez. Andrea Ustero que tiene, y lo decimos siempre, un futuro extraordinario. Peter, solo 17 años. Qué pareja hace con Alejandro Alonso. Pero es que aquí la estamos viendo a un nivel extraordinario en esta PPL. Sí, una Andrea Ustero que no deja de sorprendernos, bueno, ya deja de ser sorpresa, ¿no? Porque siempre te esperas que te sorprenda, que es esa jugadora, ¿no? Que, bueno, como tiene tan solo 17 años, pues tiene mucho margen de mejora, aunque ya está consolidada dentro de las mejores jugadoras, ¿no? Dentro de ese grupo de privilegiadas de todos los cuadros principales de los circuitos principales. Entonces, bueno, qué decir, ¿no? De un Andrea Ustero que yo creo que tiene que tirar mucho hoy del carro, porque Virginia Riera creo que la función es más de solidez, de ordenar el juego, pero al no ser su lado natural, pues depende un poquito más de la definición de Andrea Ustero. Del año 2007, estaba haciendo yo la comunión ese año. Juega al lado de Virginia Riera, que podría ser, hombre, no su madre, pero sí su tía o su prima mayor, porque es del 88, ¿eh? Pues sí, podría ser su madre. Sí, sí, sí. Sí, sí, podría ser su madre. La diferencia de edad que hay es tremenda, pero en el pádel, absolutamente cuando entras a una pista del 20 por 10, todo cambia, todo se iguala. Y que además Virginia Riera lo hace cambiando de lado. Marta Talabán, ahí está la jugadora del año 95. Marta Talabán, que está haciendo buenos partidos al lado de Nenuria Rodríguez, lo único que no han conseguido todavía ese punto que les lleve a la victoria. Perdieron contra Toronto Polar Bears en su primera participación, ganando el primer set y luego acabaron cediendo. Y les está costando un poquito a Miami en general conseguir esas victorias. Vamos a ver si hoy consiguen ese primer punto en los enfrentamientos. Vamos a ver si lo consiguen. Bien, de momento, estas cuatro parejas que ahora están calentando, están ultimando preparativos para el partido que tenemos por delante. Andrea Ustero, Virginia Riera, Nuria Rodríguez y Marta Talabán. ¿Qué te ha sorprendido de ellas en estos primeros días? ¿Y cómo crees por dónde va a ir el partido, Peter? Bueno, lo cierto es que veo más cómoda Virginia Riera en el lado del revés. La veía algo más incómoda en Miami jugando al lado de Ustero. Le vi con algo más de volumen de bola. Está entrando ya un poquito más en esos cambios de ritmo que le gustan, en ese control desde el fondo de pista. Y cuando reduce los errores yo creo que tiene mucho que aportar, porque tiene ese juego de control y de orden, como decía, y también le da la confianza necesaria a Andrea Ustero para que se pueda soltar y para que pueda ganar más puntos para la pareja. Por el otro lado tenemos a Talabán y Nuria Rodríguez. Pienso que cuando están inspiradas son capaces de hacerlo muy bien. Ayer tuvieron un partido muy duro contra Salazar y Ibir Seda. Acabaron cediéndolo por un 6-3, 6-3 en un partido que estuvo más disputado de lo que pudiese parecer. Es verdad que era una pareja dura. Yo creo que depende de que sean capaces de mantenerse pico de rendimiento alto. Pueden ser un poquito más irregulares a veces también, pero ya digo, cuando están inspiradas, cuando mantienen ese nivel de forma elevado son capaces de ganar a grandes parejas. En el banquillo estarán apoyándole sus compañeros. Tienen nada más y nada menos que a un genio de este maravilloso deporte el que muchos califican como el mejor Juan Martín Díaz de entrenador. Las chicas de New York, Virginia Riera y Andrea Ustero. ¿Qué les puede aportar Juan Martín Díaz? Bueno, ¿qué no les puede aportar Juan Martín Díaz? Todo un número uno histórico, para muchos el mejor, junto al bueno de Belasteguín. Al final esa experiencia es un grado, ha competido en todo tipo de situaciones desde el inicio del World Padel Tour, desde antes en la PPT. Al final Juan Martín ha visto todo en el pádel y eso le da una tranquilidad y una calma. Nos lo contaba Andrea Ustero, que no deja de aprender al lado de Juan Martín Díaz y que tiene mucho que aportarle. Sobre todo una visión táctica y también desde el punto de vista psicológico. Sí, en cada cambio de lado vamos a poder disfrutarlo porque vamos a poder escuchar las explicaciones que tenga Juan Martín Díaz para todas ellas, para Andrea Ustero y para Virginia Riera. Ahora mismo lo estamos viendo al lado de Chingotos. Están echando crema. También está echándose crema Nico Agritele. Otro de los miembros con ese grito famoso. Vamos, verde. Ese grito que tanto le gusta a Nico Agritele. Y justo detrás de ellos es que tiene un equipazo. Lucas Campañolo, Ramiro Moyano. Ahí es nada. Sí, ahí es nada. Desde luego mucha experiencia. Es uno de los grandes equipos. De hecho, íbamos en el transfer, no puedo decir con qué equipo, pero con uno de los equipos que están disputando la PPL. Y ellos estaban de acuerdo, prácticamente todos los miembros, en que Nueva York iba a ser el rival a batir en Miami. Bueno, Nueva York, lo cierto es que no ha podido llevarse ninguno de los eventos. Sí que se clasificó en uno de ellos a semifinales. Ahora con la incorporación de Chingotos creo que le da un extra. Es verdad que a mí me gusta, le falta a Tamara Ricardo, que no ha podido estar aquí, que le deseamos esa recuperación. Lamentablemente no ha podido venir a este evento, pero si juntas todos esos jugadores y jugadoras, tenemos ante nosotros probablemente, no sé si el mejor equipo, pero sin duda top tres mejores equipos. ¿Y quién sabe si vendrá Paquito Navarro o Delfibrea al mes de noviembre, Peter? Claro, es que hay que sumar, hay que ir a sumar y son... Si ya sumas esos dos ingredientes más, esas dos personas, esos dos perfiles... Tú imagínate. Eso ya es un auténtico escándalo. Aquí está dando gritos el hijo de Tolito Aguirre, que está jugando por aquí con la pelota. No para, no para el bueno de Mateo, dando vueltas todo el rato, todo el día. No sé cómo tiene tanta energía el bueno de Mateo. Luego tiene que llegar a la cama y su madre lo agradecerá. La caerá rendido, rendido, rendido. Es uno de los grandes atractivos, ¿no? Todos están jugando con el hijo de Tolito de Mateo y bueno, la verdad que nos saca una sonrisa siempre que está por aquí. Es un fenómeno, tendrá, no sé, tres, cuatro añitos, no tendrá más. Y el tío lo hemos visto jugando con Carolina Orsi al fútbol con un balón. Tiene mucho toque, ¿eh? Sí, Carolina Orsi, juega muy bien, ¿eh? Habrá jugado seguro de pequeña allí en Italia porque el toque que tiene Carolina Orsi, ojito, no es malo, y estaba jugando con Mateo, no se cansaba de correr Mateo detrás de ella, no se cansaba. Bueno, pues esto está a puntito de arrancar. Están ultimando los preparativos, están cada uno en su banquillo recibiendo las últimas instrucciones de sus respectivos entrenadores y va a arrancar de un momento a otro. Yo creo que me digas quién crees que es favorito. Para, mira, mojate, que me dices a mí que no me mojo ni debajo del agua, pero quiero que me digas. Yo me mojo, creo que New York es favorito. ¿Qué te parece? Es que, claro, hay que mojarse, Peter, hay que mojarse. Vale, 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 así me gusta, así me gusta. Yo soy de los que va de cara, de los que soy franco. Yo te digo, creo que el enfrentamiento se lo va a llevar New York, tanto en masculino como en femenino. Bueno, bueno, te vienes arriba incluso, pronóstico... Bueno, yo, ya sabes, yo me mojo, yo me mojo debajo de la ducha, debajo del agua, aquí, en la retransmisión, en directo, me mojo. Mira, yo voy a decir, por llevarte la contraria, que se va a decidir en el partido mixto. Bueno, si luego fallas, ¿qué? Claro, es que no te pasa nada nunca, no te pasa nada nunca, no te pasa nada nunca. Te lo digo porque estén muy pendientes los telespectadores de estos partidos, porque ahora mismo, Ustero, Riera, Talabán, Nuria, Rodríguez, lo veo muy apretado. Va a depender mucho de si Virginia es capaz de jugar a un nivel parecido al que juega el drive. Si es capaz de hacer eso, entonces daría favoritos a New York, Atlántics. Pero si Nuria, Rodríguez y Talabán consiguen anular a Virginia, consiguen que no entre tanto un juego en ataque Ustero, yo creo que se van a llevar el partido. Pues lo veremos, lo disfrutaremos y lo contaremos aquí en directo gratis para todo el planeta a través de YouTube Propa de League, la pelota que arranca en manos de Marta Talabán. Y la primera, fíjate, Sake, que me da Peter, que es que no me he desayunado casi. Bueno, tú sí. Yo mucho siempre. Sake volea como mandan los cánones. Se está entrenando, me han dicho, Peter, esta mañana. ¿A cuándo te has levantado? Me he levantado a las 6 y cuarto de la mañana. Quería aprovechar, además he podido disfrutar de esta pista central. Estaba la bola pesada, tengo que decirlo. Es verdad que con la humedad cuesta más moverla, cuesta más rematar. Tú la has probado de primera mano. La he probado de primera mano, sí señor. He engañado a nuestra productora Dani Totani para que me ayude a entrenar aquí. Y aquí nos hemos plantado a las 7 y cuarto de la mañana. ¿Tú crees que eso es normal? Hombre, es necesario. Necesario. Pero más no lo sé. Yo por mí he entrenado una hora más 8 de la tarde, algo así. Sí, pero me da que no. La pelota de Nuri, que deja entrarla en pared y lanza el globo sobre Virginia Riera. O sea, se queda en la red. O sea, que la bola pesadita. Sí, está difícil darle velocidad cuando juegas también desde el fondo. Lo bueno que tiene es que puedes imprimirle mayor potencia sin miedo a que la pelota se vaya. Porque los que nos escuchen, los que hayan tenido la fortuna de estar practicando este maravilloso deporte, pues sabrán que cuando tocas la pelota en unas condiciones donde sales rápido, pues parece que en cuanto tocas, sale despedida. Sobre todo con una pala más durita. Y aquí sientes mucho la bola. Se queda más en la pala. A veces te puede ayudar en el control, pero de cara al ataque puede resultar más complicado o a la hora de hacer un remate que tenga más salida. Bueno, son condiciones a las que hay que habituarse, al igual que el viento que hemos tenido aquí en San Diego. 40-15. Y hay que contarle a la gente que, por supuesto, estaremos pendientes del partido que se está jugando, que va a comenzar en el gran stand en la pista 2 entre Cancun Wave y Los Ángeles Beat. Estaremos muy atentos, por supuesto, a ese enfrentamiento. Todo lo que ocurra se lo iremos contando aquí e iremos conectando también con lo que ocurra allí. Pantalla a pantalla. No queremos perdernos ningún tipo de detalle. Así que todo lo que ocurra en ese enfrentamiento entre Cancun Waves y Los Ángeles Beat, estaremos pendientes. Qué bien lo ha hecho Virginia Riera para devolver esa pelota. Tocca la jugadora argentina. Usterini. ¿Te ha gustado usted, Nini, Peter? Me ha gustado. Mira, mira, cómo le pega. ¡Cómo le pega, Andrea Ustero, por favor! Desde casi la línea. Tremendo lo que ha hecho la jugadora catalana. Pues... Quiero optar a ese Adidas Smash of the Match. Bueno, bueno, bueno. La buena de Ustero. Ya lo pueden ir cogiendo nuestros compis. Este posiblemente sea... Uno de ellos. ¿Cómo le ha pegado a Usterini? A mí hablábamos con nuestro compañero Alberto Bote del apodo de Usterix. Porque se movía muy rápido. Lo comentábamos con ella. Te voy dando opciones. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues el punto de oro que se negoció de esa manera. Y el primer juego del partido ya está definido a favor de las chicas de Miami. Martha Talabán y Nuria Rodríguez. Me siga sorprendiendo lo bien que le ha pegado desde casi la línea. Es que es una cosa de locos. Sí, además... Recordemos que 17 años. ¿Qué tú imagínate lo que puede hacer en 4 o 5? Ella misma nos comentaba, ¿no? Tuvimos la suerte de tenerla aquí en los micrófonos de la PPL. Y decía que para ella su mayor virtud es el remate. Sí, sí. Desde luego lo está demostrando. Luego sube y bloquea muy bien. Se defiende bien. Es una jugadora muy, muy completa. Aquí tiene muchas virtudes. Pues el segundo juego de este primer set ya está en marcha. Ahora en manos de André Usteros el saque. Virginia Riera. Toca sobre Nuria. Interviene la gaditana. Tiene que bascular muchísimo. Virginia Riera se queda del globo. Cortito, cortito. Y esa ya no puede levantarlo. Vaya bajadón de pared ha hecho Nuria Rodríguez. Sensacional. Fantástica Nuria Rodríguez. Y tiene que atrever. Tienen que buscar ese puntito de velocidad. Sobre todo con bolas que le queden francas como en la bajada de pared. Que es el único golpe ofensivo, digamos, desde el fondo de pista. Aprovechó a la perfección. Primiéndole tanto potencia como efecto. No. Gustero puede ser una jugadora que, obviamente, es hablando de las distancias, pero que más se parezca a Paula José María. Es cierto que ambas tienen una buena pegada, que son zurdas. A usted es algo más alta, pero más o menos son similares y pueden tener ciertos parecidos en su juego. Es verdad que a Paula José María le gusta un poquito más el meterse con la volea de derecha, el cruzarse. Todavía le queda, por supuesto, el recorrido austero, pero desde luego opta con estos 17 años que tiene a ser una de las grandes jugadoras del pádel. Ya es una gran jugadora en este deporte. Pero hablando ya de optar a ser número uno. De recorrido. Paso a paso, pero de recorrido, efectivamente. Y quién sabe si de repente llamará a su puerta una top 5 y se plantará. Sí, aunque me gusta mucho que haga pareja con Alejandro Alonso. A mí también, pero claro, ya sabes cómo es esto, Peter. Sí, sí, no. Al final, seguro que han llamado ya a su puerta y de momento han decidido continuar con ese proyecto que creo que es bueno para la pareja, para el pádel, para el crecimiento. Sí. De hecho, soy de esos que piensan que un proyecto largo normalmente beneficia a un equipo y que normalmente se sacan resultados a través de la paciencia y el trabajo diario. Bueno, pues nos encanta esa pareja de Alonso Ustero. Y por supuesto que pueda seguir más años creciendo juntas en la élite del pádel mundial. Por supuesto, nosotros aquí en la Europa de Lid disfrutando tanto a una como a otra, porque después de esta eliminatoria vendrá el turno para Las Vegas Esmas, o lo que es lo mismo para Alejandra. Alonso Ustero 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 Ustero. Para quitarle un plumazo la pelota de Brecht que tenían en contra. Y ahora el punto de oro. Resolviendo de nuevo con el remate, Valiente, otra vez. Muy bien, además en la jugada también hizo un contrapié buenísimo, una volea que dejó clavada Nuria Rodríguez. Fantástico el punto de Ustero. El primero no. Ustero 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 Ust turdazo se ha sacado. Fíjate también en qué momento, ¿no? Porque una para darle la opción de break en el primer juego y ahora dos remates para solventar las dos opciones de break en contra. Qué importante es saber ejecutar esta clase de golpeos, pero sobre todo en los momentos importantes, porque muchas veces te precipitas, te equivocas y el remate hay que elegirlo muy bien. Si lo haces es para ganarlo. Sí, señor. Le pegó con el 30-40 y le pegó con el 40 iguales, Andrea Austero, jugándose el todo por el todo en esas dos pelotas de break que tenían en contra. Qué bien el bloqueo de Andrea, atacando Nuria Rodríguez con el globo sobre Virginia Riera, ahora cambiadas, permutadas de posición. Y qué bien encontró en la verja Virginia Riera. Incrustó esa pelota e hizo el efecto Diablo. Fantástica con el rulito, con inteligencia. Siempre hace daño. Se ha volado a la reja, suele ser complicado llegar al resto. Se queda en la red. Nuria, toca a usted arriba la pelota sobre Marta Zalabán. Al bote pronto, trataba de quitárselo Virginia Riera, pero era muy pesada esa pelota que venía de Nuria Rodríguez. 40-15. La volcadita de Talabán. Qué bien la pelota de Ustero, cerquita del rincón. Ahora en el paralelo busca Marta Talabán a Virginia Riera. Fua, cómo le ha pegado Nuria Rodríguez. Sensacional la gaditana para hacer el 2-1, para irse a banquillos y de momento para estar todo más que apretado en este inicio de partido. Gracias. 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 Ahora tratando de meterle muchísimo ánimo Virginia Riera a su compañera Andrea Eustero. que va a hacer la misma Nuria. Tapó bien ahora el hueco Virginia Riera. Cae con los bazos. Se ha inventado la Galitana. Se lo quita de encima como puede Virginia Riera. Ahora el paralelo que se ha inventado. Se ha inventado sensacional la jugadora argentina. Muy, muy bien. Virginia Riera encontrando ese paralelo y devolviendo un globo que se le quedó complicado. Ahí en la esquina de Nuria Rodríguez que estaba jugando muy bien. Virginia que está encontrando muchos huecos en su paralelo. La esquina de Nuria Rodríguez que estaba jugando muy bien. Gustero se le marcha. 40-30. Ahí le sorprendió. No consiguió volver a recuperar la posición inicial y por eso acabó fallando. Qué globos de Nuria sobre Virginia Riera. Se está castigando mucho esa esquina de Virginia Riera. Luego está entrado muy bien con la víbora. Ahora la transición de Riera que tan buen fruto les dio en las dos anteriores ocasiones. Se queda en la red y es punto de oro. Víborón que proponía Nuria Rodríguez. Tapó bien Virginia pero la transición efectivamente defensa-ataque se le quedó en la faja. Punto de oro, Peter. Llevamos ya nada más empezar unos cuantos, ¿eh? Sí, el tercero del partido. Ya en el cuarto juego saqué todos menos un juego con punto de oro. Ustero lanza la pelota arriba al cielo de San Diego. La deja botar Nuria. La va a pegar con todo, con fuerza, con dureza. Va a llegar muy bien Ustero. Y esa también la quiere hacer. No te creo. ¿Qué me dices? No te creo nada. Locura otra vez en la pista central de este Barnes Tennis Center. Primero con el remate. Con la defensa-ataque que hizo Andrea Ustero. Y después con la dejadita suave, con mimo, con clase, con calidad. Qué maravilla. Optó por la potencia de Nuria Rodríguez. Una pelota que le quedó cerquita de la red. Ustero estuvo inteligente. Adelantó su posición. Por eso llegó con ese reverso. Y luego qué detalle de calidad esa dejadita. Cómo la dejó tranquilamente sobre la reja para que no pudiese llegar Marta Talabán. Esa sí entró. Se quedó mirando las cuatro jugadoras, pero finalmente sí. En el último centímetro de la pista. La volcadita de Nuria se queda en la faja. Es que ahora anima más Virginia Riera. Quiere enchufar a su compañera, que la veo excelsa en los momentos más trascendentales del partido. Los puntos de vere que en contra. Pero es verdad que le faltan un poquito más en esos momentos intermedios. Aún así creo que han empezado muy, muy bien Riera y Ustero. El globo de Virginia Riera se marcha. Y esa de Marta Talabandio directamente en el entramado metálico. Se lamenta muchísimo Virginia porque ese resto se quedó en mitad de pista. Sí, en momentos como ese lo primordial es pasar la pelota al otro lado con el resto. Porque tienen la presión, tienen el 15-30 al final Talabán y Rodríguez. Y es mucho más complicado jugar en esos momentos. Nuria. Toca Virginia Riera sobre Nuria Rodríguez. Esa pelota al medio. De nuevo es Nuria en el cruzadito jugando con Virginia Riera. Suben muchísimo las chicas de Miami. Que viene el ataque de Virginia Riera. Que viene el ataque de Virginia Riera. Hasta por dos veces lo hizo la jugadora de resistencia. Y consiguió que se pongan ahora mismo con dos pelotas de break las chicas de New York. Sí, fantástica Riera cortando espacios, moviendo a Nuria Rodríguez y forzando el error. Pues vamos a ver si las aprovechan. Toca Virginia Riera sobre Nuria. Con dureza esa pelota. Tapó bien Andrea Austero. Interviene Nuria. A punto ha estado esa pelota. De no entrar, pero sí lo hizo. De nuevo la bajada de pared de Nuria. Toca Andrea Austero en el paralelo. Sigue esa pelota. Se marcha. Punto de oro. Uno más, Peter. El cuarto del partido. Qué barbaridad. Cuatro de cinco. Dame más. No nos cansamos de ver puntos de oro. Pues Andrea Austero será la que reciba en el saque de Marta Talabán. Importante porque siguen teniendo la pelota de break en juego. ¡Vamos! 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 ¡Nuria! ¡Uh! Se quedó la pelota corta. La bajada de pared de Austero por el medio inteligente. Qué buena defensa ahora de Nuria para recuperar la iniciativa. Sí, señor. De nuevo es Nuria la que baja, la que bascula. Y suben las chicas de Miami proponiendo el ataque. El globo de Virginia Riera. Marta Talabán. Se defiende la jugadora española. A la media vuelta. Igual le dice Nuria. Virginia con fuerza. Encontró el cuerpo de Marta Talabán y de esa manera se produce el break a favor de las chicas de New York. ¿Cómo ha empezado esto? Pues en breve más pádel aquí en La Pro. Pádel. 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 Ustero, le pica con todo, pum, 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 pum. Otro más. Apunta, dispara. Y después pregunta, Peter. Qué barbaridad. Es que más que un, nos va a costar hoy, con el Adidas Smash of the Match. Sí, sí. Va a ser realmente difícil. Lo tienen complicado nuestros compañeros hoy para elegir el remate del partido porque está viendo de colores. Sobre todo del lado de Ustero y ha salvado ya tres bolas de break con un remate. Bueno, pues punto de oro, uno más. ¿Y eso que no querías, Peter? Pues toma. Sabes que no, sabes que yo siempre estoy a favor de puntos de oro. Virginia. La pelota de Ustero. Se queda la faja. Bueno, pues se produce el segundo break del partido y en este caso es contra break, Peter. Así que nada. El primer break en favor de Miami para el club, efectivamente. Bueno, al final alguna tenía que caer después de tantas y tantas opciones que han tenido. Pues se acabó equivocando en esta ocasión Ustero, que lo había hecho muy bien. Pero claro, desde un 0-40 es dificilísimo levantar cuatro. Segundo punto de oro para Miami. De momento el reparto es dos a tres en puntos de oro. Totalmente. Mira, 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 qué dejadita de Marta Talabán. Qué clase. Me encantan esas dejaditas a Talabán. Es uno de sus golpes estrella. Como dirían sus compañeros, Talabín, Talabán, Talabín, Bombán. Eso le cantaban en Miami muchísimo. Qué bien. Buah, cómo ha llegado para rescatar esa pelota Núria Rodríguez. La bajada de pared se queda en la faja. Un poquito atrás ahora Ustero, por eso no ha imprimido del todo bien esa... No ha impactado del todo bien con esa pelota. Bueno, 30-0. Buah, cómo ha llegado. La bajada italiana. La bajada. ¿Bueno, talas. Molde. Eres. Buah. Ten. Muy bien. La pelota de Nurio hundiéndola en el suelo de San Diego. De nuevo la dejadita de Marta Talaban. Y esa llegó muy bien, Virginia. Sí, esa sí que tomó mucha altura y le permitió a Virginia Riera llegar a placer. Que no dudó en jugar una pelota firme para complicar el bloqueo. Qué bien, Virginia Riera. Esa ya no puede. Era un mazazo lo que venía por ahí. Bueno, pues esto está 3-4 a favor de Miami. Gracias. 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 La pelota de Nuria se lamenta porque no pasó. Mira, 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 mira. Cuarenta en la edad. Si no quieren más sorpresas, no quieren más puntos de break. Momento con contundencia finalmente con el servicio de Riera. Les está costando mucho sacar su saque adelante sin ningún punto de break. De hecho, hasta siete opciones de break han tenido Talabán, Nuria, Rodríguez. Usteri. Qué bien ahora se deshizo de la presión Marta Talabán. Y esa pelota muy bien de Virginia Riera. Apretaba el puño para poner el cuatro. Iguales. Más ajustadita la pelota Talabán que está sufriendo con esos golpeos en paralelo de Virginia Riera. En especial cuando él entra con la derecha, tanto de víbora como con la volea desde media pista. Le está sorprendiendo y le está costando la defensa. Gracias. 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 ¿Están viendo a ver si otra vez la mosquita o qué? Se nos cola de navajorros, Peter. Sí. Es incómodo, ¿eh? Yo antes se me ha colado uno mientras entrenaba y te digo que hasta que no lo he sacado no me he puesto a darle a la pelota. Yo sigo teniendo aquí uno cerca y no me lo quitan. No te vas a librar. Mira, mira ahora Marta. Qué bien ha rescatado. Usteri. Otra vez, otra vez más. Esa pelota va a salir. Va a llegar Ustero. Va a llegar Ustero. Y esa pelota sigue en movimiento. Y la mete de nuevo. No te puedo creer. La defensa que están haciendo las chicas de New York. Ahora ya no. Pero madre mía, locura. Igualmente puntazo. Puntazo aplaude a Nuria Rodríguez en el esfuerzo de sus rivales. Luego ha estado muy inteligente colocando esa bola suave en la reja minera. Vamos a ver aquí. Vamos a darle. La pone. Ahí está. La devuelve. Y luego qué bien se hace grande. Ahí Virginia Riera para entrar con el bote pronto. Pero finalmente Nuria Rodríguez consigue ganarlo con inteligencia. Buenísima la víbora de Usteri. Buenísimo el globo de Talabán. Sí, señor. Pues 30 nada. Buenísimo el globo de Talabán. Se equivoca y Nuria Rodríguez le juega una bola hacia el centro más bien lenta y le da tiempo a Virginia Riera a reaccionar y a entrar con la volea de derecha. Al final Marta Talabán estaba más cerquita a la red porque estaban dominando se queda muy expuesta y no puede hacer nada antes de esa buena acción de Virginia Riera. Intercambiando buenos puntos con algunos errores no forzados. Estamos en ese momento valle, ¿no? Donde quizás no tienen tanto volumen como en ese inicio, sino que ahora los juegos van pasando sin opciones de break para ninguno de los lados. Sí. Interesante ese cambio de tendencia. Como hemos tenido hasta cinco juegos consecutivos con opciones de break y ahora estamos en un momento donde parece que las sacadoras están dominando. Bueno, pues de momento está esto. Cuatro a cinco. A la vuelta resolvemos la primera manga. Casi está mejor el campo a favor que el contra. Bueno, habéis empezado muy mal el juego. No pasa nada. Después de dos juegos buenos, de recuperar el break y tal, siempre viene... Pero ahora, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Se lo volvemos a hacer largo a vida. Aguárdate, ante la duda, para ir. Dios, yo, yo estoy bien. Dios, yo, 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 yo ¡Gracias! 4-5 ahora en manos de Andrea Agustero, el saque. Esa pelota de Nuria, la faja. Buena la idea, mala la ejecución, se lamenta ahora Nuria Rodríguez, tenía desplazada a Virginia Riera, buscó una chiquita que le diese la opción de iniciar el contragolpe, se queda en la red, es 15-0. ¿Y si se marcha también? Pues esa también. De momento el partido está siendo realmente igualado. 28 son los puntos... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué remate! ¡Qué locura! Otro más de Andrea Agustero. Pues fíjate, con ese punto están igualados a 29 Miami Pader Club y New York Atlantics. 50% de los puntos para cada lado. Es cierto que Miami ha tenido 7 opciones de Berek, pero máxima, máxima igualdad en esta pista central puede caer para cualquier lado, este primer set. Sí, señor. Bueno, pues nosotros estamos pendientes de lo que ocurra en esta pista central, Peter, sino también de lo que ocurre en el Gran Están, en la pista 2. Ahí está, vamos a conectar en directo con el Gran Están, que es donde se está disputando el partido entre los Cancun Waves y Los Ángeles Beat. Por cierto, ha colgado una foto la gran Carolina Navarro, que está viendo y siguiendo toda la retransmisión. Le mandamos un saludo desde aquí, por supuesto. Por supuesto, Carolina Navarro, miembra de los Cancun Waves y que está atentamente pendiente de todo lo que ocurre con su equipo. La echamos en falta aquí. Muchísimo. Y además su equipo, Cancun Waves, que está... ¿Y de qué manera? Pero mira ahora la que ha hecho Eli. Le faltó ahí ese pasito, le pilló a contrapía una Alejandra Salazar, que ya veía ese punto en sus manos. Inició la transición, pero ese contragolpe de Eli fue muy, muy bueno. 30 iguales tienen la oportunidad, el resto, de conseguir la primera manga, las chicas de Cancun Waves. Qué buen resto de Alejandra Salazar, por favor. Toca Verónica Virseda al rincón. Tapa Castillo. Las cuatro, cerquita de la faja. Castillo, intentando encontrar el huequecito. De nuevo interviene Alejandra Salazar. Qué bueno, con el revés, manteniendo la pelota viva. Esa pelota que va arriba, 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 muy arriba, el cielo de San Diego. Deja botar la Virseda. Toca la pelota Eli sobre Salazar. Y esa pelota de Castillo es buenísima. Fantástica, fantástica Castillo, buscando a la pared lateral para que se quede muerta la pelota. Y no ofrecer ningún tipo de rebote. Pues 40-30. Todo el mundo atento a lo que ocurre, no solo en la pista central, sino también en esta pista 2, Gran Están. Atrás, 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 atrás. Salazar. Jugando Castillo con fuerza, esa pelota a la faja y se produce el punto de oro y el que puede ser el punto de set. Muy apretado, gran reacción. Le volvieron a pillar a Salazar en transición, pero fue capaz de reaccionar a tiempo para poner otra pelota en juego. Sí. Ya está en la pista central, vuelven a salvar un punto de oro Miami Paddle Club, que mantiene el servicio. 40 iguales puede ser el punto de oro. Es el punto de set. Vamos a ver cuántas cosas están pasando al mismo tiempo. Tanto en una como en otra pista. Qué bueno. El resto de Alejandro Salazar. Ahí está tocando la pelota Elia Matriahín. Se queda la pelota de Salazar en la faja. Esto está 5-4 de momento. Tendrán que esperar las chicas de Kangaroo Wave si quieren llevarse su... Con su sac el primer set. Mientras tanto en la pista central efectivamente hay descansito porque están 6-5 ganando las chicas de Miami. Sí, salvaron un punto de oro importantísimo. Ese punto de break las mantiene todavía con el servicio. Veremos si son capaces de ganar al resto o si nos iremos a nuestro tan querido y apreciado tiebreak. Los penales del padel, como diría aquel... Los penales del padel, como diría aquel... Bustero se cruzó y de esa manera le pegó con todo. Esa pelota que pasó llorando después de tocar la cinta. Bustero otra vez que le pega con todo. Nuria que la da. Qué mal atazo. Bueno, bueno, bueno. Qué recuperación ha hecho Nuria. Le pega otra vez Bustero. Y esta otra vez que llega Nuria. Fantasía de Rodríguez. Ahí está la gaditana. Desde Sanlúcar de Barrameda poniendo magia. Muy bien, Nuria Rodríguez. Estaba esperando esa pelotita en la red y cómo resolvió. Llegan los chicos de Arkansas por aquí a esta pista central. Serán para entrenar porque ellos juegan a partir de las 5, Peter. Pero son madrugadores. Ya sabes que están siempre preparados. Marta Talabán, Bustero. Interviene Nuria. Virginia Riera. Que bien le ha pegado ahora Riera. Viendo que estaban atrás. Basculando muchísimo. Y de esa manera le pegó. Valiente a la par que inteligente. Elegiendo muy bien el momento en el que acelerar la pelota. Una de las grandes virtudes de Virginia Riera. Esa toma de decisiones casi perfecta en todo momento. Pues en la pista 2, en el gran stand, están sirviendo las chicas de Cancún Waves. 40-nada para llevarse el primer set. Así que vamos a ver si lo consiguen. Ojo, porque si confirman este set, si ganasen el partido femenino, estarían solo un partido de esa clasificación en semifinales. Hasta cuatro pelotas tiene, le pega. Pero Virseda y lo consiguen. De esa manera las chicas de Cancún Waves se hacen con el primer set, con la primera punta. Enhorabuena para ellas. Porque efectivamente, como dice Míder, si ganasen este enfrentamiento, el equipo de Cancún Waves estarían clasificados para las semifinales del próximo sábado. Salazar y Virseda que siguen a un nivel altísimo. Que por supuesto semifinales, final, todo, todo, todo. Lo podremos disfrutar aquí. En la propa del league. Encontró muy bien ahora Nuria. Sacó un buen recurso aquí. Fíjate cómo llegó a tocar la austero, pero luego estaba muy desequilibrada y no consiguió meter la siguiente. 40-30. Talabán. Talabán. A la media vuelta, imposible sacar esa pelota de Nuria Rodríguez. Yus y atención porque es punto de set, Peter. Ahí ha estado muy bien Nuria, tirando esa víbora profunda. No ha podido girar bien Virginia Riera. No ha encontrado el timing necesario, se le quedó muy atrás la pelota. Bueno, pues punto de oro, punto de break, punto de set. Ustero con todo para reventarla. Ojo, ojo que entra. Sí, 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 ha entrado. Y ahora la acaba de esa manera, Andrea Ustero. Con qué suficiencia. Con qué tranquilidad, Peter. Con qué naturalidad. Con qué sutileza. Si es que las elegidas del pádel lo tienen todo. No vamos a los penales del pádel, al tiebreak. No vamos a los penales del pádel. No vamos a los interés. Noticias Caracol. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora se tiene que parar el juego porque ha dicho en uno que estaba la pelota fuera de la pista. El juez árbitro. Bueno, de momento sin minibrex. 2-1. Talabán. Deja esa pelota a botarla austero. Interviene de nuevo. Y esa pelota se le marcha, Virginia Riera. Quiso apurar mucho en el paralelo. Está saliendo normalmente bien, pero es una pelota muy complicada. Fíjate aquí, no tiene casi margen donde poner la bola. Nadie le decía a Marta Talabán. La contra de Austero. Toca Marta. Interviene de nuevo. Qué defensa ha hecho Andreustero. Esa se le queda en la faja a Virginia Riera. Mantienen los dos servicios Talabán Rodríguez. Con buen pie, buen ritmo. Acabaron de manera fantástica. Bueno, en general, todo el primer set. Están haciéndolo muy bien las cuatro. Qué bonita la pelota de Virginia Riera. Buscando la complicidad con el entramado metálico. Y encontrándolo. Cambio de lado. Diem o. Diem o. Gracias. Consiguen el minibreak, fíjate, ahora sí, la definición de Nuria Rodríguez, que se disculpaba con un estero porque iba en la línea del cuerpo. Nadie, nada, nada, nada. Nadie, revés, revés, dos. Venga, estoy atrás. Los dos se quedan en la faja de Talamán. Cuatro iguales. Le pega con todo Nuria. Esa pelota se le quedó en la faja atrapada. Le da muchísimo ánimo ahora Marta de Talamán a su compañera y le dice no pasa nada. Mira que bueno le pega Austero. Esa la rescata Nuria. ¿Va a pasar? No. No pasó esa pelota y atención porque ahora ya sí. Es punto de set para las chicas de New York. La remontada ahora de New York Atlantis con tres puntos consecutivos. Esa es la primera opción para New York. Marta deja votar, entra en pared esa pelota. Le va a quedar a placer a Andrea Austero suavemente. Así acabó el primer set. Acaba de esta manera con este 7-6 a favor de las chicas de New York Atlantis. Le conseguirán dar la vuelta a Miami o seguirán con mano de hierro dominando. New York a la vuelta lo vemos. Aquí tenemos esas estadísticas del primer set. Apenas cuatro puntos de diferencia. Y esa diferencia sobre todo se ha plasmado en el tiebreak. Porque son tres los puntos que han hecho más New York Atlantis. En general máxima igualdad es cierto que tuvieron cuatro opciones más de break. Los puntos de oro también fueron claves. Cuatro a tres. Un partido muy apretado. Se está definiendo por detalles. Están las cuatro jugadoras a un gran nivel. En el momento que una suba un poquito o otra baje. Se va a llevar ese segundo set. Pero el primer golpe lo ha dado New York Atlantis. Segunda semanas la bendingitis se le pusieron alổi. La Baja. El primer punto lo ha dado a la height. Los puntos de oro. Están los perfectos. Están las 33 discamas. Entrellas tres. El primer punto lo ha dado al corazón. El primer punto en el tour. El primer punto n se le pusieron. ètres de las a las zonas. De una Bryant. Crowdedas. Un todo el puesto. El primer punto lo ha dado al máximo. Entre ellos 4 lados. 3 minutos Podemos tratar de descargarlo un poco Es lo mismo que puedo hacer ahorita Quiero Más adentro Más adentro Más acá Quiero que empujes con tu pie Para la otra dirección Así Y aquí Voy a hacer aquí Y más Están descargando Estirando ahí Más 3 minutos Quiero fijar Los poderes ¡Gracias! ¿Ale, un poco de hago otra vez? Igual. Vamos a... Si quieres acostarte aquí un poco para poder moverte un poco. Dos minutos. Más por ahí. No habla, el cámara me tiene frita. ¡Ay, yo duele un huevo! Ok. ¡Ay, yo duele un huevo! 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 Vuelven las protagonistas a pista ¿Y qué había pasado, Peter? Me parecía que estaban atendiendo a Marta Talabán Tiene algún tipo de molestia Bueno, eso es normal también, ¿no? También que hay algo más de carga Se acumulan los partidos todos los días Más los entrenamientos Cambio de condiciones también Esperemos que esté todo bien En principio no parece nada grave Bueno, pues se reanuda Segundo set ya en marcha Segundo set Que vamos a ver cómo se decide Si nos vamos al Super Thai O se hacen con él las chicas de New York ¿Qué va a pasar, Peter? Bueno, está todo muy ajustado Al final se va a definir por nada Pienso que ha caído Simplemente porque han sabido jugar mejor Un punto más de oro Y porque en el Thai lo han resuelto Pero han sido tres dos puntos de diferencia Perfectamente podría haber caído del lado de Miami Ahora mismo el partido sigue 50-50 Sí, señor Para mí depende un poco de De la regularidad en el revés De Virginia Riera Yo creo que cuando ella está acertada Está fijando muy bien además en el paralelo a Calabán Ahí pienso que Que tienen las de ganar New York Atlantic Por otro lado creo que Núñez Rodríguez está trabajando muy bien en ese cruzado La red Está siendo protagonista Qué bien lo ha rescatado André Bustero Va a correr esa ya Pues sí, sí, sí Ha llegado, Peter Yo pensaba que no Y esa también Qué defensa de las chicas de New York Pero otra más Bueno, bueno, bueno Qué detallito de calidad Qué sutileza ahora De las chicas De Miami Padel Club Es que Andrés Ese remate Se queda a placer a Marta Talabana Y aún así Consigue irracionar a la perfección Virginia Riera Y otro globazo Qué bien ha desahogado De la jugada Virginia Riera Pues ahora se queda Después de una enorme defensa Y para variar un poquito Arrancamos con más puntos de breque Hasta 8 Disfrutaron Miami Sin embargo Solo lograron uno Ahora tienen 3 puntos de breque Para empezar Y Marta Talabana Ahora que mira Nuria que se queda Sobre el 20 por 10 Lamentándose Porque son Dos pelotas de breque Siguen teniendo Las chicas de Miami Virginia Bustero Con fuerza Con dureza Sobre Talabana Se queda en la faja Y el primer punto de oro Se produce En el primer juego Del segundo set Nada más arrancar De momento los puntos de oro Están repartidos Son 4 para New York 3 para Miami Tocó faja Se ha pelotado Ustero Ese grito De Virginia Riera Y Nuria Que lanza el grito Al cielo de San Diego Desesperada Porque no se puede creer Que hayan perdido Las oportunidades De breque Que han tenido En este primer juego Inaugural De la segunda manga Es que llevan una de 11 Son demasiados Demasiadas oportunidades Mal gastadas O no aprovechadas Al menos Son 5 los puntos de oro Que se han llevado A New York Atlantix Pero hay de paso Por banquillos A ver si escuchamos algo Son 6 Llego Llego Son 6 Son 7 Son 8 Son 6 Son 7 Son 8 Son 7 Son 11 Son 12 Bañatá la válvula Son 8 Son 8 Talabán al saque Vienen las dos, le está cantando Nuria Efectivamente, cerquita de la faja Virginia Riera Y Andrea Ustero, se la pide Andrea La pelota al medio Y esa pelota cayó Hizo el efecto de smasho Qué pelota puso Ustero Sorprendió ahí a Marta Talabán Se lamenta, momentos complicados Normalmente cuando tienes tantas opciones de break Y no las consigues hacer Hay un pequeño bajón, es importante que mantengan El foco Talabán y Nuria Rodríguez Y no se queden pensando en esas oportunidades Porque suele pasar que empiezas a cometer Más errores de lo habitual Sí señor Pues nada, 30, saltan las alarmas En Miami Nuria sobre Virginia Riera, le queda placer esa pelota A la jugadora argentina Y la aprovecha como para No, nada, 40, cuatro opciones de break Nuria sobre Riera Se queda la pelota en la faja Y de esa manera consiguen el break Las chicas de New York Fantásticas Ustero Riera Aprovecha muy bien Después de haber salvado Esas tres bolas de break Pues son hasta siete Los puntos consecutivos que llevan en este segundo set Antes lo decimos Lo complicado, ¿no? Que es mantenerse foco atencional Después de haber tenido la oportunidad De romper No aprovecharlo Suele haber un pequeño bajón Y lo han aprovechado muy bien Las de New York Se queda en la faja esa pelota De talabín, talabán, talabín bombán No, claro Ustero Voy, voy Voy, la pedí a Ustero La volcadita sobre Marta Talabán Ahora el globo al medio La va a pegar Ustero Ya te digo yo que sí La pega, la pega, la pega Llega Nuria La pelota sigue viva Ustero que la pone en juego Pero se le marcha Muy difícil lo que intentó Con salto incluido Haciendo un cambio de sentido completo Fíjate ahí El saltito Y cambiarla de dirección Bueno, pues cortan esa racha De ocho puntos consecutivos Por el lado de New York Talabán Nuria la media vuelta Ustero la pide Sobre talabán Se queda la pelota en la faja De Virginia Riera 15-30 Riera Ah, que bien ha encontrado El cuerpo de Marta Talabán Para hacer el 30 iguales Ando Ustero La primera cosa Una dustita Núria. Bien, él está cantando Talabán por la posición de Virginia. ¡Qué bien! Ahora Núria Rodríguez con todo y atención porque son dos de contabreque. Pues otra vez vuelven a generar. Las de Miami, lo hacen todo bien hasta que tienen opción de breaking. Cuando tienen el break algo pasa, que suben un poquito las de New York, bajan ligeramente las de Miami y les está costando mucho cerrarlo. Riera. Ustero sobre Talabán. La salida de pared de Ustero dura por el medio. ¡Qué bien como lo ha hecho Marta Talabán! ¡Muy bien para hacer el contabreque! La jugadora española. Estamos de vuelta en breve. El Ciasco de laana. En fin. La jugadora española. La jugadora española. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Núria. Núria. Pues ha entrado, fíjate. Vaya bloqueo, Peter. Y esa pelota se marcha directamente fuera de la pista. Es un bloqueo fantástico. De hecho, clavó un globo. Tremendo. En el último centímetro del cristal. Luego trató de tirar ese globo pinchado, ese globo altísimo, pero con el viento se fue la bola de Andrea Ustelo. 15-30. Y de nuevo quieren aprovechar la ventaja después de romperla. Fantástica, es de New York. Vamos a ver si lo consiguen. La contra de Núria le va a pegar con todo para reventarla. ¡Ustero! Otra más. Por tres salió esa pelota de la cañonera, Andrea Ustero. Fantástica, Ustero está haciendo uso en todo momento de ese gran remate. Le está dando muchísimos puntos al equipo. 30 iguales. Ustero, otra vez para pegarle, otra vez para pegarle, otra vez para pegarle. Ha llegado Marta Zalabana a tocarla con la puntina de la pala, pero la aprovecha Virginia Riera para ponerla en la esquinita. Ustero recoge la pelota después de estar en pared y lanza el globo sobre Marta Zalabana. Toca la pelota Virginia Riera. Interviene Núria. De nuevo la gaditana. Después de tocar la cinta esa pelota la rescata Virginia Riera. La segunda también. Y el punto se reinicia. Se queda en la faja. 40 iguales. Otro punto de oro. Para variar un poquito. Quinta opción de break. De momento han convertido una de cuatro en este segundo set, una de ocho en el primer set. Así que llevan dos de doce en la general. Sí, señor. Va, va, va. Cerramos que abre. Queda. Quien y ven. Queda. Quien y ven. Sigue. Sigue. Virginia sobre Marta. Sigue, le decía Núria. Interviene. Por el medio esa pelota de Ucero. Qué bien, qué inteligente lo ha hecho Virginia Riera. Pero ha llegado muy bien Marta Zalabana para ponerla en juego. Está negociándose con muchísima paciencia este punto de oro. Saben que es importantísimo para el devenir de lo que ocurre en esta segunda manga. Cargando muchísimo el juego sobre Virginia Riera. Continuamente globos, globos y más globos. Buscando simplemente la defensa. Buscando el error en el lado de New York. Todas las pelotas sobre Virginia Riera. Se le marcha esa pelota. A Núria Rodríguez y de esa manera se ponen 4-1. Las chicas de New York arriba. Aprovechando el break conseguido anteriormente. Y poniendo mucha tierra de por medio en esta segunda manga. A Núria Rodríguez y de esa manera. 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 A Núria Rodríguez. A Núria Rodríguez. A Núria Rodríguez. A Núria Rodríguez. de vuelta con todos ustedes viviendo la magia de este maravilloso deporte y vamos a ver si terminan de aprovechar la ventaja conseguida anteriormente las chicas de New York para de esa manera llevarse cuanto antes, la primera manga Bustero levanta esa pelota Virginia Riera toca en el paralelo de Marta Talabán y lo ha hecho muy bien Marta Talabán ahora sí ha estado muy pendiente de cerrar el paralelo Talabán están colando muchas bolas por ahí Riera por eso estaba atenta para entrar con su volea de derecha mira que bien ahora lo hizo Virginia Riera metiéndole mucho brío a esa pelota fantástica otra vez partidazo de Riera se está sumiendo mucho volumen de juego y lo está haciendo de manera formidable se marcha esa pelota de Talabín Talabán, Talabín Bombán y estos son dos pelotas de break para las chicas de New York tienen mejores estadísticas que sus rivales una de cuatro en el primer set dos de tres en este segundo set y es la cuarta opción de break Nuria llorando esa pelota sí, sí, sí tapa Virginia Riera le pega a usted o no suave pero le adivinó las intenciones Marta Talabán ahora sí le va a pegar a la pista de picket ball se fue efectivamente es la típica situación en la que amagas te arrepientes de haber amagado y dices la siguiente le voy a pegar y la siguiente ya no es como la primera y ya no es como la primera efectivamente aún así punto de oro en contra del hueco Marta Talabán esa pelota de 0 no pasa y esto está 4 a 2 pues se han conseguido que no sean efectivas las dos pelotas de break las chicas de Miami para el club podría haber sido prácticamente la sentencia sí señor podrían haberse puesto para ganar el partido directamente pero tendrán que esperar y ojito porque han generado muchísimas opciones de break es verdad que no acaban convirtiendo pero sí que suelen jugar muy bien al resto de las de Miami se la quita de encima le va a pegar Viera amagaba con hacerlo no lo hace esa va a llegar Nuria imposible esa ya que colocó Usterini en esa parte del rincón muy bien las dos fueron a por la misma bola se quedó paralelo y cruzado libre lo aprovechó a la perfección Usteró la que ha salvado Talabán por las piernas pero ahora Usteró la colocó muy bien llega un pelín tarde ahí Talabán no logra dar el pasito Usteró lo hace perfecto porque primero amaga aunque va a jugar hacia el centro y finalmente acaba colocándola en el cruzado Usteró que bonita la bajada de pared que se ha marcado Andrea Usteró esa pelota no votó bueno pues ahí nos vamos a ir al gran stand porque hay opciones Peter de partido vamos a ver punto de partido punto de de set de Ángel Speed pues vamos a ver si aprovechan y de esa manera Jessica Castillo y Elia Matriain se hacen con la segunda manga nos iremos el super tie break nos iremos al super tie en el gran stand grande grande Dani Totani que ha estado atento 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 para que no nos perdamos ningún tipo de detalle de lo que ocurre en el gran stand que es esta pista 2 que tenemos contigua al central core en este Parse Tennis Center aquí en San Diego donde no nos queremos perder detalle de absolutamente nada de lo que ocurra super tie break en el gran stand ¿te lo esperabas Peter? pues la verdad es que esperaba que Cancún ganase los dos sets por como vienen jugando al final Virseda y Alejandra Salazar están haciéndolo muy bien y está sorprendiendo Elia Matriain ayer consiguieron remontar a Toronto Polar Ver San Marina Guinar y Victoria Iglesias y hoy vuelven a remontar al menos consiguen ese segundo set veremos que pasa con ese super tie pero puede saltar la sorpresa en la gran stand bueno pues estaremos muy atentos para efectivamente para verlo para seguirlo para contarlo y para disfrutarlo mientras tanto las chicas de New York Atlantic en esta pista central que ahora el resto se pueden llevar el partido veremos a ver si lo consiguen recibiendo las últimas instrucciones vamos a ver si escuchamos 3 vamos a empezar con dos goles no llevan nada ahí. Ustero. Toca sobre Marta. Qué bien la pelota de Virginia Riera. Y la ha salvado muy bien Marta Talabán. Pero continúa con muy buena movilidad, eligiendo muy bien. La única que quizás sí que se equivoca es en esta, en el concreto, cuando juega el remate rápido, no tanto sobre Marta Talabán, sino más centrado y le da la opción a Nuria Rodríguez de entrar en juego. Sí. Nuria con todo. La revienta Nuria Rodríguez. Destrozando la pelota y poniendo el 30 a nada. Esa pelota de Marta afuera de la cancha. 30 a 15. se queda esa pelota en la faja y atención, porque del 30 a nada es el 30 iguales. y se meten de lleno las chicas de New York. Saltan las alarmas en Miami. Están los dos errores no forzados. Están a solo dos puntitos New York de hacerse con el partido. Esa pelota se queda en la faja. Vienen las dos, le dice Nuria Marta Talabán. Esa pelota que pasó pidiendo permiso después de tocar la cinta. Virginia Riera. Tarabán. Tarabán. Uy, mira, 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 mira. La ha dejado pasar y le queda placer a Nuria Rodríguez que después de dejarla botar encuentra el pie de Andrea Austero. Qué raro lo que pasó ahí. Se quedó ahí muerta y luego Nuria Rodríguez lo aprovechó a la perfección para cerrar el punto. Aquí no quiso darla porque pensaba que se iba. Finalmente no se fue. Sí, no sé si le llegó a molestar quizás el sol. El sol también, sí. Efectivamente, esa pelota se le quedó muy complicada y Nuria lo aprovechó para salvar esa difícil situación. Bueno, veremos. Ahora sí, con el servicio Ustero Riera. Le pega Riera. Bueno, bueno, bueno. Esa pelota que ya se convierte en el 30-nada. Esta vez el remate fue algo mejor porque si era más hacia la izquierda no le quedó tan franco a Nuria Rodríguez que no logró pasarlo al otro lado. pues otra vez a dos puntos están de la victoria. Pues vamos a ver si lo consiguen. Se queda la pelota en la faja de Ustero. 30-15. Vemos que a lo lejos calentara a Ramiro Moyano. Sabe que su partido será el siguiente. ¡Qué bien! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Con qué intención iba esa pelota! ¡Con qué intención iba esa pelota! ¡Pero finalmente se marchó! Trató de jugar una bola muy, muy fina. Complicadísimo ese paralelo de Talabán que por supuesto era todo o nada. Son tres bolas de partido. Nuria deja botar la pelota le pega con fuerza sobre Ustero. ¡Oh! Y si le llega a Salvaresa que Peter. Estuvo cerquita estuvo cerquita era muy difícil porque estaba de espaldas tiró solo de muñeca no utiliza el brazo. Hubiera sido un gran detalle de calidad. Riera. Ustero le pega con todo y está ahí así. ¡Game! ¡Partido! Para las chicas de New York Atlantic se hacen con la victoria Andrea Ustero Virginia Riera frente a las chicas de Miami Father Club Marta Talabán y Nuria Rodríguez. Gran victoria para ellas. El primer puntito se lo anotamos Peter. Sí, el primer puntito para New York Atlantic al final han conseguido un punto más de solidez sobre todo que han estado mejor en los momentos importantes porque han generado más opciones de break en Miami no han sabido aprovecharlos al final lo han pagado caro enorme el partido de Ustero y de Virginia Riera. ¿Cuál crees que ha podido ser en la Adidas Smash of the Match? Hay muchísimos pero apostaría que ha sido de Ustero casi me jugó una mano. Le ha pegado de colores Andrea Ustero vamos a ver en la Adidas Smash of the Match ahí está la jovencísima jugadora catalana Andrea Ustero que le pegó y fíjate cómo la sacó con qué clase por tres metiéndole efecto metiéndole absolutamente todo potencia ganas complicidad bueno es que esta mujer lo tiene absolutamente todo esta mujer digo esta niña porque tiene tan solo 17 años lo tiene todo para ser una número uno en el mundo del pádel y está ya con nuestro compañero Juan Arango preparado con las protagonistas de este partido con Virginia Riera y con Andrea Ustero en cuanto acabe la entrevista tendremos el partido de los chicos así que que nadie se mueva se enfrentan Ramiro Moyano chingoto contra Mercadale Ribera Juan Arango está con las protagonistas adelante cuando quieras Juan New York New York feliz por eso si es verdad que el primero fue muy duro yo no estoy muy acostumbrada a jugar de revés y ahí estoy un poco intentando lucharla pero la verdad que teníamos dos rivales enfrente que nos las pusieron muy difícil y bueno nada por suerte pudimos ahí en el Tyre llevarnos el primer set y es verdad que a raíz de eso también el segundo ya vino un poco más un poco más encaminado y hablando de eso de jugar de los ajustes que hicieron en el partido the adjustments that need to be made during the match al final cuando empezaron a hacer ese ajuste que es lo que viste que ayudó mucho en el juego de ustedes bueno primero de todo como ha dicho Vir muy feliz de dar el primer punto y felicitar a Vir porque a pesar de estar en su lado es bastante complicado pasarse en un torneo a jugar al revés y nada creo que en el segundo set hemos hecho bastante mejor los globos así que nada ahora animad a los chicos para ver si podemos llevarnos la victoria so first of all she's supporting the men's side when the men's team when they play later on in this point but also the adjustment that they needed to be made was very important something that they really wanted to emphasize on in terms of playing inverted playing in a different manner that really started out slow but of course as the match progressed things really came to fruition for them so congratulations to them in terms of what they've been able to do valuable first point for the New York Atlantic we'll see what ends up happening in the second match felicitaciones y mucha suerte el resto del torneo ok we'll be right back las palabras de las protagonistas del partido del primero de la mañana que hemos tenido aquí en la propa del league Andrea Austero y Virginia Riera bueno pues efectivamente no están jugando en su lado natural Virginia Riera pero aún así nada mal no nada mal ha sabido resolverlo a la perfección ha ido mejorando por supuesto cuando vas compitiendo cada vez más en el otro lado pues es como todo cuanto más entrenes mejor vas a competir mejor vas a jugar y desde luego hemos visto un salto en el juego de Virginia Riera el primer punto ya está en el casillero de New York Atlantic ¿consiguerán el segundo los chicos? bueno la verdad es que es un auténtico parejón el de Ramiro Moyano y Chingoto diría que son favoritos en ese enfrentamiento contra Rivera de Mercadal así que si tuviese que apostar te diría que sí mira mira este highlight que nos ha dejado Nuria Rodríguez han hecho un partidazo también las chicas de Miami sí de hecho es que han hecho lo que tenían que hacer han generado muchísimo han generado una barbaridad de puntos de break la realidad es que han hecho pues 12 puntos de break han conseguido solo 2 y esa ha sido la diferencia no han sabido aprovechar todas las opciones todo lo que han generado tremendo el partido que han hecho también las chicas de Miami y vamos a ver hasta donde llega el techo de este equipo de New York y en particular de las dos mujeres de Bustero y de Riera estas son las estadísticas en una hora y 48 minutos se ha resuelto este partidazo sí, ha habido algo más de diferencia con el segundo recordamos que en el primero había apenas 4 puntos de diferencia entre un equipo y otro y ahí se descolgaron un poquito más volvemos en breve con el partido de chicos Peter no te muevas 111 111